¡Ey familia! Esto es Alegría del Mediodía, comenzamos. Alegría del Mediodía, tu programa familiar. Alegría del Mediodía, júramelo, júramelo que si lo verás. Alegría del Mediodía, transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia, desde Jalapa, Veracruz, especialmente para ti, para todo el mundo, un programa espectacular, júramelo, júramelo que si lo verás. ¡Un show espectacular! Alegría del Mediodía, todos somos TV+. ¡Ey familia! Buenas tardes, qué gustazo saludarlos nuevamente el día de hoy en este subprograma. Gracias por sintonizarnos, gracias ya en casita, un abrazo para todos. Ya estamos a unas horas nada más del día, un día bien importante para todos, el Día de las Madres. Así que para todas las mamacitas hermosas que nos están viendo, desde ahorita vamos a empezar a felicitarlas porque tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado también de lujo que nos va a acompañar esta tarde a conducir y tenemos un grupazo de soledad doblado que ustedes lo van a disfrutar y van a bailar con ellos. Señoras y señores, me acompaña como siempre, guapísima, esta chamaca hermosa, ¡Paloma Rodríguez! ¡Oh, Paloma! ¡Compe! ¡Hola, chamaco! ¡Esa es mi mami! Oigan, un gustazo acompañarlos a todos ustedes hoy en una emisión más de esta que es Alegría del Mediodía con muchísimo cariño para todos ustedes. Música, muchísima música, bastante baile y en su casa, así que por favor, póngase los zapatos más cómodos que tenga y si son tacones también se vale porque hoy vamos a bailar y la vamos a pasar padrísimo. Tenemos invitados especiales, ahorita se los vamos a presentar, pero a quien le presento es a mi pan de cada día. ¡Morrito, por favor, paz y saludos! ¡Hola, gracias, mami! ¡Qué bonito que te presente tu mami! Así bien bonito, bien orgulloso de su hijo el morrito, bien portadito. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amiguitos, amiguitas que no hayan casita. Si ya hicieron su tarea, qué bueno, si están comiendo sabor y alegría del mediodía, díganle a la mamá, al papá, al tío, venganse a ver a Alegría del Mediodía porque hoy tenemos un gran programa, porque hoy tenemos un gran invitado y porque hoy tenemos a Javi Guevara. ¿Cómo estamos, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas. Ya sé que en casa ya se están preparando para el Día de las Madres. Recuerden, no voy a poner a trabajar a su mamá, ¿eh? Así como le hace el morrito. ¡Ah, ya sé que voy a llevar toda mi familia y hay que estén disfrutando, pero que eso sí, que haga la comida bien, mi mamá! ¿Tú le haces comer bien? ¡No, mamá compra pollo todos los días! ¡No, tú, tú, a ver! ¡Ah, yo, mi mamá! ¿Sí te hace de comer? Sí, me manda a la cocina económica. ¡Oye, hijo, vete! ¡No me veas así, mami! Señoras y señores, recuerden hacer contacto directamente con nosotros al 842-35-00. Dani Villalobos ya se lo sabe perfectamente. Es 842-35-00. ¿Cuál es, Dani? 842-35-00 para que nos llamen y nos podamos enviar sus saludos. Claro. Sus felicitaciones allá hasta casita, hasta donde nos estén viendo, claro que sí. Toneladas de diversión, aquí tenemos. Y también si ustedes quieren hacer contacto directamente con nosotras a través de la vía electrónica, a través de vía Facebook, lo único que tienen que hacer es escribir alegría del mediodía. Y empezarle a darle un like a la fanspage. Ah, ya ves, compadre. Ah, ya, ya. ¿Ves en mi casa, dice en tu casa? En ese instante, bueno, pues, viene a presentarnos Donny Villalobos, alguien súper especial que nos viene a levantar el rating. Así es, señores. Lo trajimos para que nos levante el rating, un gran amigo, alguien que desde pequeño lo conozco y le ha gustado la conducción, le ha gustado también, pues, trabajar en el medio. Así que quiero presentarles sin mucho preámbulo un gran amigo, Edgar Peña, el famosísimo Jarochos Jara. ¡Bienvenido, bienvenido! Muchas gracias, gracias a todos ustedes por esta bonita bienvenida a toda la producción. Muchas gracias a Daniel por esta invitación, pero sobre todo a este gran programa Alegrías del Mediodía. Y vamos a pasarla bonito, vamos a divertirnos. Pero ahí nos hablas, así es. Vamos a, vamos a echarle mucha ganas, vamos a echarle mucha ganas, vamos a divertirnos todos. Saludos para toda mi gente bonita de Córdoba, de Piedras Negras, Veracruz, de todo el estado. Vamos a pasarla muy bonito el día de hoy aquí en Alegrías del Mediodía. Así es, mi Jarocho, y vámonos con música, señoras y señores. ¿Quién viene? ¿Quién viene, gente? Un grupazo de soledad hablado que trae un ritmo, señora, que le van a dar ganas de bailar ahí en casita. Esto, ellos son Impacto Musical. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y esto es el güiro de Macorina. ¡Oye! Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. Estaba yo en una fiesta en casa de la vecina, entonces fue que gocé cuando llegó Macorina. Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. La reina de la pachanga, así le dice la gente, esa negra con el güiro, alegra a cualquier ambiente. Y dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. Los hombres van a la fiesta y no lo pueden creer. Las maravillas que hace con el güiro, esa mujer. Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. Oye Macorina, tócame ese güiro, tócame ese güiro, tócame ese güiro. Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. Tócame, que tócame, que tócame, que tócame, que tócame, que tócame ese güiro. Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. Amor, abajo, abajo. Y el saborcito rico, con impacto musical. Y el saborcito rico, con impacto, con impacto, con impacto, con impacto. Un viejo leña, un viejo leña. Sabrosito rico, con impacto, con impacto, con impacto. Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro. ¡Uno! ¡Sabroso! Con impacto. Musical. ¡Bravo! 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 ¡Bara el grupazo Impacto Musical! ¡Por aquí estamos! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estamos, maestro Edu? ¡Qué gusto saludarte! Muy contentos, hombre. El gusto de nosotros. Muy contentos, muy felices de que nos hayan invitado a hacer tu programa, Daniel. y aquí a RTV, agradecerles todo todo el apoyo, TV más con esta apertura TV más con esta apertura para todos los grupos musicales, no solamente del Estado, sino de toda la República y de todos los géneros los grupos tropicales ya han venido bandas, por ahí va a venir ya muy pronto un grupo de rock Lágrimas de María, por ahí lo vamos a tener también, para que bueno pues la alegría de mediodía sea completa para todos los gustos y para todos los géneros y porque reconocemos todas las voces, todos los ritmos que es importantísimo, reconocemos todas las voces y todos los ritmos aquí en Alegría del Medio, bienvenidos mi Javi, ¿quién tenemos por allá? ¿Qué tenemos? Mi nombre es Jorge, Sosa Jorge y tocas el saxo, yo también lo sé tocan hasta con una sola mano y con los ojos cerrados mira, checa allá, ¿ya viste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esos tiros de las ovejas! ¡Ay Dios mío! Mándale saludos a toda la gente que se está observando en ese instante, ok, un saludo para todos los que están viendo el programa de Alegría de Mediodía y pues que espero nos apoyen gracias por el apoyo Oye, ¿y si te pagan bien? Eh, pues, a veces, a veces ¡Ah! ¡A veces, a veces! ¡Allá aquí tenemos Dani! ¿Qué tal? Bienvenido, ¿tu nombre? Eduardo Montero ¿De dónde eres Eduardo? De Soledad de Doblado De Soledad de Doblado Oye, ¿cómo hay grupos allá por Soledad de Doblado? Ya tuvimos la oportunidad de tener por acá el Jarochito También de aquella zona Y bueno, muchas agrupaciones que poco a poco irán viniendo aquí Porque aquí la apertura es para todos ¿Cuánto tiempo ya como impacto musical? Ya con impacto musical, ya comenzamos hace tres años Hace tres años Hace tres años, gracias a Dios Vamos poco a poco ¿Y habías trabajado en algún otro grupo? No, no había trabajado en otro grupo Pero es el primero Aquí te iniciaste Aquí nos iniciamos Oye, muy bien, muy bien Mándale saludos a mi amigo Mario Samite Saludos a Mario Samite A toda la flota Es nuestro representante, su manager Es nuestro manager El caimán mayor Es el que... Es severo El caimán mayor Sí, es el que cobra los billetes y luego no les paga Nada, cierto Saludos Mario Bienvenidos por allá ¿Quién más está, mi Javi? ¿Aquí quién tenemos? Jonathan Hernández Checlados y voz de Impacto Musical Oye, dicen que el que toca los checlados es el que más manda en el grupo Pues dicen ¿Será? Pregúntale a mis compañeros Lo que pueden decir Es el que lleva la batuta, ¿será, cierto? Pues tratamos, tratamos de llevar aquí la dirección musical del grupo En apoyo con el maestro Du Y pues, claro, con todos Oye, yo te quería reclamar algo ¿Por qué te trajiste el micrófono del morrito? ¿Cuál es, cuál es? Mira Ya vieron el micrófono del morrito A ver dónde está el morrito Mira, que venga por su micrófono Ya lo encontramos El que tanto andaba buscando Mira nada más Ahí está Especialmente a su altura A su altura también A su altura y su tamaño, ¿no? Oye, en verdad Y ese es... ¿Qué me echó? Es tu micrófono, ¿ya viste? ¿Ah, de micrófono? Ya, para que cante No, ni le digas Sé que voy a locas No, ya, ya, morrito Por favor, todavía Siempre quiere cantar ¿Cómo ves? Está muy bien, está muy bien Épame 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 Es tu regalo Es tu regalo Es tu regalo Es tu regalo Sí Oye, pues mándale saludos ¡Eh, eh, chamaco! Ahorita que termina el de trabajar ¿Es el mío? No Sí, pero es un regalo Que te trajeron al final Te lo van a entregar Al final Muchas gracias, muchachos Impacto Gracias, gracias Y mándale saludos A toda la gente A todas tus chicas Que siempre están ahí pendientes Bueno, pues saludos a toda la gente De Soledad doblado Y de las comunidades Que nos están viendo Por ahí en redes sociales Así que saludos para mi familia A mi mamá y papá Que me están viendo A mi abuelita ¿Eres soltero casado? Felizmente soltero ¡Eso! ¡Eso! Oye, mi Javi Acá tenemos al maestro Edu Muy conocido Muy reconocido Maestro ¿De dónde eres? Platícanos Bueno, originario de Puentejula ¿Y ahora qué hablo siendo tan lejos hasta Soledad? Y bueno, pues ya por aquí Estos chiquitos Estos chiquillos me robaron Me adoptaron allá en Soledad doblado Quiero comentarte que son exalumnos Del bachillerato donde trabajo en el COBAEP Todos ellos Sigue, sigue todavía en el COBAEP Todos ellos por ahí trabajando Hombre, excelente maestro Maestro de música Maestro ¿Tienen la banda esa grandota ahí en el COBAEP? Así es, todavía tenemos la banda Tú eres ahí el que dirige Creando jóvenes talentosos Y hay muchos talentos ¡Qué bueno, maestro! Paso Oveja, Soledad Todo, todo, toda la persona La verdad que te felicitamos Por toda esa gran labor Que has realizado ahí en Paso Ovejas Y bueno, ahora Dándole a la cumbia también ¿Verdad? Así es, así es Un género que siempre está en el gusto De todo el público Y bueno, qué mejor que haciéndolo Haciéndolo bien Haciéndolo con el gusto Sobre todo con el gusto De que es la cumbia Muy bien, maestro Pues vamos a ver Para que sigan tocando Porque allá en casa Allá en casita Quieren seguir bailando Así que Vámonos, señoras y señores Con más música, perdón Ellos vienen de Soledad Doblado Y es el grupazo Impacto Musical Bienvenidos Aquí en Alegría Del mediodía Vamos Y eso es Para todas las vecinas Chistos Como supo mi suegro Y te de querer Toda la vida Y te de amor Adorar Mientras yo viva Y te de seguir Por donde vayas Y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa Y a mí me quiere Y a mí me quiere Será por celos Es que la vecina Me puso el dedo 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 Hago más que quererla Sepando todos Por ella muero Es que la vecina Me puso el dedo 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 Y te de querer, toda la vida Y te de adorar, mientras yo viva Y te de seguir, por donde vayas Y te llevaré, dentro de mi alma Y te de querer, toda la vida Y te de adorar, mientras yo viva Y te de querer, toda la vida 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 Y sé que la voy a encantar Porque la cobra es venenosa Y no quiero hacerla enojar Voy a tocar esta cumbia Y sé que la voy a encantar La cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Voy a tocar esta cumbia Y sé que la voy a encantar Porque la cobra es venenosa Y no quiero hacerla enojar Voy a tocar esta cumbia Y sé que la voy a encantar ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola cumbia! ¡Ey ya! ¡Mabroso! ¡Con impacto! ¡Música! ¡Ey! 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 ¡Oy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey ya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Fabroso! ¡Órale! ¡Bravo! Ahí está, y fíjense que tenemos muchos saludos. Impacto musical sí, pero siguen llegando los saludos mi Hami. Miren, saludos a toda la gente que se ha comunicado con nosotros y que hace llegar, bueno, pues la producción, estas excelentes formas de estar en contacto con nosotros, 842-3500, Vicente Guzmán Cortés, que nos está viendo en Puebla. Muchas gracias, señor Vicente Guzmán. Y saludos a Donnie y Villalobos, también a Esther Ruiz, bueno, pues de Emiliano Zapata nos está observando y felicita a su mamá, Candy, que la quiere, la quiere muchísimo. Oye, el 10 de mayo, es de cerca, ¿eh? Y también a todas las mamás de ese municipio de Emiliano Zapata. Ahí está, y vamos a ir a un corte y regresamos con más información. No se nos despeguen porque estamos completamente en vivo y en directo aquí en Alegría de Mediodía. Seguimos con los saludos. Mira, Javi, a través del Face. Mario Samitis dice, Mario Samitis, muchas gracias, Dani Villalobos, por el apoyo al talento veracruzano, por ser gran impulsor de grandes grupos y en especial te agradezco por la oportunidad que le das a mis paisanos de estar en este lindo programa, Impacto Musical. Mario Samitis, le mando saludos, muchachos. Gracias, Mario. TV Más que abrió este espacio para todos los grupos, la verdad que estamos muy agradecidos con TV Más. También dice, saludos para el Morrito, para Paloma, Javi y Dani. Excelente programa, muy pronto estaremos por allá. La nueva proyección. Saludos para el Loco Impacto. Ustedes, felicidades por el programa. Germán Herrera les manda saludos. Dice por acá también Paco Díaz, Gil, Gustavo, Hernández, Gutiérrez, también lo están viendo. También Arlet, Oliva, Grajales, Sebastián Vázquez. Saludos para Edgar Peña. Sebastián Vázquez te manda saludos. De los súper, súper lamas, mis Ebas, que siempre nos distingue con su tiempo para ver el programa de alegre de día. Además, un gran amigo, un gran músico, excelente ser humano y nos estimamos mucho. Saludos para él, para toda la flota de Caracoles, de Zember, de Chicapalá, de Master Cumbia, de Siete Latinos que acaba de pasar. Oye, Jarocho, te llevas con todo el mundo. No, yo me llevo con toda la flota cuando me dicen, oye, ¿sabes, conoces? Digo, como no, somos todos amigos. Digo, ¿conocerás a uno que apareció aquí a través de la revista de La Gorda? A ver, miren, está muy fácil. Te voy a dar un tip, ¿eh? Y a ver, es cantante de Paso de Ovejas, nació en Piedras Negras y se mantiene en los primeros lugares de popularidad con Ramón y Pascual. ¿Sabrás? ¿Sabrás? Este... Santiago Villalbazo. Santiago Villalbazo. Santiago Villalbazo. ¿Qué otra más te puedo decir? Tiene un programa de televisión y también un programa de radio. Fíjate. Nada, fíjate. Ah, Sebastián Vázquez, porque también el otro día ya lo vi que anda conduciendo programas. Oye, ya te vi, ¿eh? Ah, ha habido. Ya, ya, Sebastián Vázquez. Oye, antes de que te muestre esto, yo quería preguntarte si alguna vez te han regalado una ruana. ¿Sabes qué es una ruana? Es como algo con lo que se tapa uno... Es como un vestuario. Un cobertor, un vestuario, ¿no? Exacto, exacto. Es un abrigo que, bueno, está como que a la mitad y eso se lo regalaron a un grupo que incluso hicieron una canción muy buena, ¿eh? Pero antes de eso, antes de ir al video de la ruana, la que me regaló mi hermana... Bueno, quedó... No te has adivinado. No te has adivinado. A ver, ¿no has adivinado? Sí, 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 mira. Dice por ahí... Y es embajador de la cumbia en Veracruz. ¡Ah! Daniel Villalobos, embajador de la cumbia. Ahí está, mira nada más. El magazine La Gorda, que es de este mes de... Abril. No, ya este mes es de mayo. Es de mayo, es la nuevecita, ¿verdad? Donde viene por acá una página que nos dedicaron para el programa tanto de Alegría al Mediodía aquí en TV Más, como también Viva la Cumbia en Radio Más. Nos dedicaron aquí una página y, bueno, donde esta apertura que está teniendo RTV para toda la música veracruzana, ya sea tropical, ya sea... Y sobre todo que es gratis. Es que están aquí apareciendo los grandes talentos veracruzanos. Y ahora sí nos vamos con este gran abrigo de lana 100% colombiano, los guaguancó. Y la rola se llama... ¡La Ruana! ¡La Ruana! ¡Vamos! ¡Vámonos con el video, mi jarocho! ¡Vamos! ¡La Ruana! ¡Que me regaló mi hermana! ¡La traje de la sabana! ¡Es azul y mengalana! ¡Me la llevo a la cumbiamba! ¡No me importa lo que digas! ¡Yo solo quiero jarana! ¡La Ruana! ¡Que me regaló mi hermana! ¡Parrandera y muy serrana! ¡La tejió de pura lana! ¡Con la viejita Juliana! ¡La madrina de Felipe! ¡El negro cabecerrana! ¡Juana! ¡De mi tierra soberana! ¡Juana! ¡La reina más colombiana! ¡Ajaranjosa! ¡Juana! ¡De mi tierra soberana! ¡Juana! ¡Juana! ¡La reina más colombiana! ¡Juana! de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, que baila para buscar la ruana que me regaló mi hermana me la llevo a la montaña mañana por la mañana ya me despedí de Juana me cante cuatro bambucos ya me voy a cortar caña Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más colombiana Entonces, mi mami Paloma ya la conocí desde muchos años ¿Qué tal era de niña? ¿Cómo crees que no la vamos a conocer si somos de allá de Cosberg? ¿Era inteligente igual que yo? Bueno, ya sabes que cometió el error de conocer a tu papá ¿A mi papá? ¿Tú conoces a mi papá? Pues parece que sí, entre el carnaval, ya sabes ahí en Cosberg cómo se pone El carnaval, quedó entre el carnaval Ay, ya salió en carnaval No, tío, mejor no, vamos a hacer Vamos a jugar con mis amigos Ahí fue más o menos en la época Ay, qué casualidad, ¿verdad? En la época en que te procreo Tenemos invitados, mira A nuestros amigos de Impacto Impacto musical Hoy vamos a tener un reto Tenemos tres retos Ustedes van a escoger cuáles Es cántamela La letra o la palabra Pregunta de inteligencia O pregunta de reto Y comenzamos, ¿qué te parece si comenzamos con el... Contigo, ¿cómo te llamas? Eduardo Montero Eduardo Montero ¿Sí la cantaste, Jarocho? Montero, Montero 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 ¿De esos que montan? Oye, Morrito, nada más se la... Cántamela o sóplamela ¿Él? La canción ¿Qué es lo que vas a preferir? ¿Se la soplas o se la cantas? Mejor se la canto Ah, pues cántasela Ya está Ahí está No, digo, porque está él y él se la puede soplar No, no, no Ya sabes que... Ok, ¿cuál es tu palabra? A ver, Montero Una canción que lleve la palabra... Tú Cinco Tú me diste la vida Tú me quisiste para siempre ¿Si es canción? Si es canción o es poesía No, pero me la estoy inventando No, no, no Te comes un bombón de castigo Ándale Un bombón Ándale un bombón de castigo Vamos contigo ¿Cómo te llamas? Jonathan Hernández Jonathan ¿Qué prefieres? Pregunta de inteligencia Pregunta de reto O cántame la letra Pregunta de inteligencia Porque acá somos coco O sea que eres el cerebrito Vamos a ver Pregúntala, Jerocho Pregúntala Tú no eres como... Como Paloma Que cometió aquí el grave error De tener un bebé A ver Seis zorros tardan seis minutos En cazar seis gallinas ¿Cuántos zorros tiene que haber Para que cacen 60 gallinas En 60 minutos? Fácil A ver, ¿cuántos? Seis Bravo Un aplauso Seis inteligente Seis inteligente Seis inteligente Jonathan Ahora vas tú Me toca a mí ¿Qué te parece si yo soy... La canto La canto Porque yo soy cantante Buen cantante Sinatra Y la canción se dice Mañana A ver, échate la de mañana Caminito de la escuela Que mañana hay que estudiar Todos los libros Van bailando A ver Ah, no, no, no ¿No, Jarocho? Eso no se vale, hombre ¿No vamos mañana a la escuela? Cómete uno Ay, no, 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 no Ahí está Hola, ya se cae a ti Bueno, me toca a mí A ver, Eduardo ¿Qué quieres? No, te toca a ti ¿Qué quieres? Pregunta Pregunta de inteligencia Pregunta de reto O cántamela Cántamela Ah, se la canto Ah, se la canto La canción es Pensar Pensar en ti Es como descubrir que te amo Pensar en ti No, 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 no Cómete otra No, no, esa no es ¿Quién la canta? Yo Ay, no, Jarocho ¿Pero quién la compuso? Yo Ay, no, Jarocho ¿Y cuándo la grabaste? Apenas con Daniel O te voy a preguntar, Dani Pero mientras Viene en el nuevo disco Daniel Sálvame Viene en el nuevo disco Pregunta de inteligencia Pregunta De Casóplamela O de las soplas O la canción ¿Vamos a hacer pregunta de castigo? Pregunta de castigo Un castigo Vamos a demostrar que los choleyes tenemos A ver, dime Tiene que ser pregunta íntima Así como que Si tienes varias novias Te la vas a tener Porque si aquí estamos los jueces Dime De los cuatro integrantes ¿Quién es el que te cae más mal? ¿Tengo que decirlo? No, pues si tú dijiste Es que pregúntamela No es el que se está durmiendo Y rápido, rápido Porque están los minutos ¿Eh? ¿Yo? Castigo Dos bombones Dos bombones Castigo ¿Ya ves? Mentiste con todos los dientes Y otro Échatelo A ver, Joratán ¿Qué prefieres? Yo la come como en la boca Mi mami me regaña ahí A ver, a ver ¿Cómo te llamas? ¿Qué dijo? La última pregunta La última pregunta Canción Canción Échale una canción para Jonathan Una canción ¿Tú quieres canción para ti? Ahí te va la canción Y la canción es Nosotros La palabra Nosotros Nosotros Nos queremos mucho ¿Qué nos queremos mucho? Esa es bien fácil Dos patines Dos patines Que quería comer bombones La verdad Está la de nosotros Que nos queremos tanto Nosotros Que nos queremos tanto Ya la última La última para Jarocho ¿Qué le parece la última para Jarocho? No, es que yo Tú eres el invitado Así es que dice Pregunta de reto Pregunta de inteligencia O pregunta Pregunta de reto Pregunta de reto Pregunta de reto Voy a mi computadora personal Vámonos Échame la que quiera Échame la que quiera ¿Cuántas veces podemos Restarle 10 al 100? 10 Sí, porque no podemos De 90 ya no le podemos Retar al 100, ¿verdad? Ahora es castigo Para ti, morrito Pero que sean 3 3 bombones 3 bombones 3 bombones 3 ¿Quién dijo 4? ¿Quién dijo 4? Pues si no estamos Y échale otra Y ponle otra Y dale otra Y no estamos En el mercado 5 bombones, morrito Yo me como 5 ¿Por qué no se van a Mejor a cantar ustedes? Ya sabes Que lo que saben Hay 5 Si no te van a salir 6 No, espérate Jarocho ¿Cómo crees que...? 3, 3 de entrada ¿Segura que 3? 3, 3 Vámonos de entrada 3 Oye, ya sabías ¿Quién va a cantar Con el grupo impacto? ¿Quién va a cantar? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién va a cantar? Aquí está Javi, bye Mira No, va Javi, bye Me cambia Me cambia el apellido Antes de que me los coman Que no mandaron saludos A un enfermito igual A ver A Rabid Rabid, ¿por qué estás enfermito? Yo sé que te vas a sanar Échale ganas Nosotros te queremos Y pronto te vamos a tener Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Ahí está, listo Oigan, pues yo sé que en casa Quieren seguir bailando Disfrutando Porque las piernas se mueven Automáticamente ¿A poco no? Claro Bueno, pues ahora es el momento De disfrutar de la música Completamente en vivo Y en directo Impacto Musical Es aquí en ¡Alegría del mediodía! ¡Alegría del mediodía! Y le necesito a mi vecina Le grito ¡Juana! Hay que mover el chocho Hay que mover el chocho Hay que mover el chocho Hay que moverlo ya Y a mover el chocho Esto es tuyo Manuel Eduardo Si tú no has comido el chocho Córcate majo, lo encontrarás Cuídate de las espinas Que si te pican, te dolerán Recuerdo cuando era niño Comía chocho más que manzana Y ahora de grandecito a mi besinita Le grito Juana Hay que mover el chocho Hay que mover el chocho Hay que mover el chocho Hay que moverlo ya Hay que mover el chocho Hay que mover el chocho Hay que mover el chocho Hay que moverlo ya Bueno, gózala con impacto musical Póngelo Cumbia choleña, cumbia choleña Este es el sabor de impacto musical Y Daniel Villalobos Juana Hay que mover el chocho Hay que mover el chocho Hay que mover el chocho Hay que moverlo ya Hay que mover el chocho Hay que mover el chocho Hay que moverlo ya ¡Ay, Dios mío! Daniel Villalobos Moviendo el chocho Allá en casita Soledad de los bravos Saludos Gracias a Impacto Musical Qué ritmazo, muchachos Gracias Recordando este tema De Manuel Eduardo Toscano El chocho Que lo grabamos hace muchos años ¡Palomita! Hablando de chocho Bueno, que no tiene nada que ver Necesito que alguien me ayude Tú, ven para acá Es que mi hijo mañana Va a hacer un partido de fútbol Para, pues Por el Día de las Madres Y todo este rollo, ¿no? Entonces, anda practicando ¿Me ayudas? Sí Bueno, pues se los robo tantito, ¿no? Deja tu trique ahí Y ahorita Ahorita se los No, es que es un relajito De verdad Las maestras a veces encargan cada cosa Cada cosa Ahí anda uno En vez de festejar el Día de las Madres Corriendo con los chamacos Entonces necesito que me ¡Ponjime! ¡Ay! ¿Tú a qué hora te vas a poner a practicar? Que no me vas a regalar No sé cuántos goles parados Por Día de las Madres Ay, mamá A mí me dijeron que ya podía venir a descansar Y me vine a mi portería No, 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 párate Porque ya te traje un amiguito Que te va a ayudar al fútbol Sí ¿Ah, juega fútbol? Sí ¿Con él? Sí Me pegas y vas a ver, ¿eh? Está bien, está bien Despacito Con cuidadito Es un deporte blanco Sano, despacio Todo es amistoso también Listo A ver, espérate Antes que nada Tú sabes la dinámica Hay que poner exacto Hay que poner las reglas aquí Mira, si tú le metes un gol a mi chamaco Mi chamaco te va a poner un castigo Y si tú le pones un gol a mi chamaco Igual te va a poner un castigo ¿Te parece? De todas maneras, pierdo No, para nada Eso no es perder Este ¿O qué? ¿Lo cambiamos? No, como él quiera Es invitado Bueno, está bien Vamos a ser justos Si tú metes el gol Entonces tú le pones un castigo al morrito Ahora Ok, me parece perfecto Despacito ¿Vale? Calmate, calmate No te desfile Ahí te pones Mami Lóltima vez te pegaron No te vayan a pegar No me vayas a pegar Al niño A mí no Listo Listo ¿Listo? No me vaciles No me vaciles Con cuidado A verte, mi hijo También, tranquilo Con cuidado Con cuidado Con el niño también Tiene que quien lo defienda Ahí está Ya, listo ¿Ya? ¿Listo? Listo ¡Ay! Falló 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 Mi vida Te lastimó Yo te dije Que no me estuvieras pegando A mi chapaquito Bueno, entonces ¿Eso qué es? Castigo, ¿verdad? Pero dale otra oportunidad Porque son dos pelotas Bueno, está bien Otra Más para atrás, mamacito Más para atrás Tan fácil que está Meterle un golcito Aquí está la portería No a mí Yo estoy chiquito No cubro nada Ok Sí Listo Listo Vamos, borrito Amiéntate Vamos Ay, mi hijo Con esa puntería Rápido, otro El último, el último Ahí está el otro El último ¡Mico! Pobrecito Venga, espérate Tú también No, espérate Tranquilito, tranquilito Mira, mira, mira Cálmate, cálmate Ahorita Espérate, haz caso Relájate, relájate Inhala, inhala, inhala Exhala, exhala Muy bien, muy bien ¿Ya? Sí, ahora ponle un castigo Ya, me pegó, mamá Me pegó Espérate, morro Ven acá Te estoy hablando Mira, tú te andas descomponiendo Todo el pelo Es que me pegó aquí, mamá Mira, aquí me pegó, eh Bueno, sí se te ve re feo Pero tranquilito Vamos a ponerle un castigo Mira, ven acá Ven acá, ven acá Aquí la gente Trabaja y Cienco lagartijas, por favor Sí, cinco nomás Cinco lagartijas Cinco nomás Ah, ¿quieres diez? No, no, vi sí Pues diez, sí, ¿no? Está bien diez No, no llego Con quince No, oye, ¿cuánto te falta? En el abono, en el abono ¿Cuánto? Creo que con pantalones de mi papá, va Bueno, con cinco Cinco, sí Lagartijas De aquí para allá Enséñale cómo se hacen, mi niño No, mami Yo, yo no puedo Tú, 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 tú cuéntaselas Pon el ejemplo Una No es cierto Una, dos, tres Sí Tápelo Tápelo Chancho Ni las mejores clases del crossfit, hijo Chócale ¡Ey! Chócala Que suene, que suene Ríe Másate, no te hagas ¿Qué tienes que hacer? Saborcito Uno Hasta abajo, hasta abajo Dos Hasta abajo Tres Cuatro De arriba es con el gorrito Cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y nosotros vamos a comenzar con la música Porque estamos aquí con todos ustedes en alegría A ver, ¿puedo no pegar? ¿Ven a pegar el chapaco? A ver ¿Ven a pegar el chapaco? ¿Eh? Eso es mi chapaco Vámonos, eso Córrele, córrele Vete a tocar, córrele Viste, mami A ver, no puede No puede ser sin Ay, mi vida Pero tú eres el mejor jugador del mundo Así me gusta cuando tú te pones en el bar Y me sacas en el bar Y es así, mami Mira Algún día vas a ser tan grande como Cuauhtémoc Blanco Y es así, mamá Scooby-Doo Papá ¿Ya viste? Vámonos con el grupo, morrito Por favor Pensamos en la alegría del mediodía Y es un impacto ¡Vámonos con el grupo! ¡Vámonos con el grupo, morrito, morrito, morrito! ¡Vámonos con el grupo, morrito, 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 morrito! ¡Cabroso! ¡Volvia Choleña! ¡Botitosa! ¡Gózalo! ¡Erna Montero! ¡Juli! ... ¡Volvia! 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 ¡Qué papo! ¡Multipal! 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 Escúndale el micrófono, escúndale el micrófono. Ya, ya, ya me lo llevo. Prestadito nada más. ¡Qué maldense! ¡Qué rinazo! ¡Maestro Edu, muchísimas gracias! La verdad, ya nos vamos, ya nos vamos. Y Morrito está con su micrófono. Ya se está emocionadísimo, miren nada más. ¡Ya, ya, jefe! ¡Ya, ya! El tamaño ideal. Yo pregunto por qué a Paloma siempre le hacen las cosas a medias, a ver. A ver... Oigan, mañana vienen también los internacionales audaces, ahora sí no se me olvidó para que vean que yo hice mi tarea. Los internacionales audaces de Virgilio Tamaris. Eso es todo. Un saludo a esa gente que siempre está. Esa es una de las grandes leyendas vivientes. La verdad que lo van a disfrutar mañana. Y mañana aprovechen, manden todos los saludos para mamita porque vamos a cantar a las mañanitas a todas las mamás el día de mañana. Tú también vas a cantar todo. Vamos a cantar Paloma. Primo hermano, muchísimas gracias por haber venido. Un agradecimiento a mi gran amigo de muchos años, Edgar Peña en su caracterización del Jarocho Jaras. Gracias por el esfuerzo. Desde Córdoba vino a acompañarnos. ¡Lo vemos mañana! ¡Saludos para Víctor! ¡Esto es alegría! ¡Que me toque el güiro!